Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, feliz inicio de semana. Hay dos temas que preocupan mucho al presidente José Raúl Molino. Uno es Darién o el paso de migrantes y el otro es narcotráfico. Ambos temas vamos a tratarlos hoy con nuestro invitado, especialmente porque en la franja de la selva del Darién inhóspita muy difícil de manejar, muy difícil de cruzar. Queda una situación que va a cambiar a través de la estrategia con el tratado o el entendimiento que se firmó con Estados Unidos. También hay movimientos dentro de la fuerza pública, algunas rotaciones como es normal cada vez que cambia un gobierno y el nuevo ministro de Seguridad ha ordenado auditorías en todos los estamentos de seguridad. Precisamente él es quien nos acompaña hoy, Frank Ábrego, que está con nosotros en el estudio, a quien agradezco muchísimo, ministro. Bienvenido. Ahora le digo ministro, antes vino como Frank Ábrego y ahora ya le digo ministro. Bienvenido. No, no, sigo siendo Frank Ábrego. Gracias por la invitación. Ahora ya es ministro. Gracias por la invitación. Gracias, don Frank. Bueno, tiene usted una labor bastante de mucha responsabilidad en este quinquenio porque sin duda hay un cambio de la estrategia en cómo se está tomando el tema migratorio. Primero que todo, se puso una serpentina de púas en nuestra parte del territorio para impedir el paso de los migrantes. Esa decisión, ¿por qué se tomó? Sí, si recordamos, parte de las promesas de campaña del señor presidente Molino era el cierre de la frontera. Nosotros, junto con los estamentos de seguridad, le presentamos una serie de objetivos que se debían ir logrando poco a poco para, en un momento dado, más que el cierre de fronteras fuera el disminuir la cantidad de migrantes que cruzan a través de nuestra frontera con la hermana República de Colombia. Lo que hemos bloqueado son aproximadamente entre cuatro y cinco pasos por donde entraban estos migrantes que son conducidos hasta ahí por los coyotes colombianos que lo traen desde Colombia, para ser más específicos. Los dejan ahí o los conducen hasta la población en nuestra más cercana y ellos se regresan y las personas continúan. Lo que hemos tratado de establecer, precisamente para el respeto de los derechos humanos y garantizarles la vida a estas personas, establecer un cruce humanitario o un paso humanitario donde iniciamos en el puerto fronterizo nuestro de Cañas Blancas a través del río Tuquesa, que pasen por Bajo Chiquito y lleguen a la población de la Aja Blanca donde lo reciben las entidades tales como la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Panameña, la UNICEF, el ACNUR y algunas otras dependencias de Naciones Unidas que están colaborando con la atención de estas personas una vez lleguen ahí. ¿Qué nos permite esto? Que las patrullas del Servicio Nacional de Frontera a lo largo del río Tuquesa, en este corredor humanitario que se ha establecido puedan mantener la seguridad y combatir efectivamente a las personas que asaltan y tratan de robar o violar a las personas que están por ahí, a los migrantes irregulares. Ministro, si bien esa cerca era para obstaculizar todas las rutas ilegales y tratar de ubicar un paso humanitario, como lo señala, ya están rompiendo la cerca. Los informes desde Colombia es que están cortando árboles y los están poniendo encima como opulentas. Hoy le puedo asegurar que ayer en la tarde todo eso fue reinstalado y que efectivamente el movimiento irregular se está dando hacia la población o al puesto de cañas blancas siguiendo las instrucciones que ha establecido Panamá. Le puedo decir que en este instante van aproximadamente 60 buses hacia la frontera de la humana República de Costa Rica llevando un aproximado de 1.000, 1.200 migrantes irregulares que entraron ante ayer. Y hoy en el puesto nuestro de Bajo Chiquito hay casi 400 personas y en el de la Aja Blanca hay un aproximado de 600 a 1.000 personas porque eso depende de la llegada de los botes. Eso es otra cosa. Puedo decirle con esto que el flujo no se ha detenido pero realmente efectivamente está siendo controlado y tratando, como te digo, de respetarle sus derechos humanos y su derecho a la vida. Y si eso no se ha detenido, ¿por dónde están pasando estas personas? Te repito, cerramos alrededor de 4 o 5 pasos irregulares que se habían establecido y dejamos uno que es donde queremos garantizar la vida de estas personas que no les pase nada. ¿Y cómo vamos a garantizar eso? ¿Vamos a poner unidades a lo largo del camino? ¿Cómo vamos a poder garantizar eso? Estamos estableciendo, el que conoce sabe que en las distintas poblaciones de Arién hay puestos del Servicio Nacional de Frontera. Adicional a eso se están colocando patrullas de las fuerzas especiales nuestras que suben y bajan a lo largo del río Tuquesa que podemos definirte lo de Cañas Blancas en la frontera con Colombia hasta el puesto de Lajas Blancas sobre el río Chocunaque donde entran a la carretera y de ahí toman los autobuses que los lleva hasta Ciudad Nelly en Costa Rica. O sea, ¿qué es un trayecto por el río? En gran parte. En gran parte. ¿Y quién se va a encargar en el río de llevarlo? Ellos se pagan ellos mismos el transporte en Piragua. ¿Con los punteros? Con los indígenas nuestros, con los originarios nuestros, con los pobladores nuestros de esos pueblos que son los que hasta hoy en los últimos años les han prestado eso con la norma de seguridad, de su salvavidas, el registro de qué personas ellos llevan ahí identificados. Ahora, Colombia se está quejando de que ustedes no conversaron eso con ellos y de que fue una medida prácticamente tomada de forma unilateral lo han dicho el director de Migración de Colombia, Fernando García. ¿Qué les tiene que decir? Bueno, efectivamente en la reunión bilateral que hubo precisamente el primero de julio donde participó el señor director de Migración Colombia, a ellos se les explicó que Panamá estaba cerrando los pasos fronterizos en ese instante y que estábamos canalizando, como llame yo, un corredor humanitario. Yo les expliqué, así como te acabo de explicar a ti, todo lo que se está haciendo porque lo que queremos es evitar que estas personas sean atacadas, robadas, violadas y la única forma que nosotros vemos eso es estableciendo una ruta que podamos proteger. No podemos proteger seis, siete rutas, ni diez, doce playas como estaba haciendo hasta ahorita. Ya más o menos, como te explico, las personas que han pasado, el volumen que ha pasado ha seguido pasando a través de esta ruta. O sea que sí se conversó con Colombia. Sí se les informó, porque al final nosotros no tenemos ningún puesto de Migración Panamá-Colombia ni ningún tipo de aduana, ni ningún tipo de control limítrofe con nuestros hermanos colombianos, razón por la cual oficialmente no tendríamos por qué informarles si cerramos un camino en Panamá. Ok, vamos a hacer la pausa, ministro, vamos a regresar con más acerca del memorando de entendimiento que se firmó con Estados Unidos. ¿Cómo se va a implementar? No se vaya. Hoy estamos en exclusiva con el ministro de Seguridad, Frank Abrego. A ver, don Frank, ¿qué es lo que se firmó con Estados Unidos, ese memorando? ¿Y cuándo va a ser público? Entiendo, lo del público habría que preguntarle al canciller, a don Javier Martínez Hacha, que es el ministro de Relaciones Hectoriales nuestra, ¿qué fechas lo van a publicar? Efectivamente se firmó un acuerdo de entendimiento, a grosso modo te digo, donde Estados Unidos se compromete a colaborar con Panamá para la repatriación, expulsión de ciudadanos, vamos a decirlo así, que entren ilegalmente o irregularmente a Panamá y que nuestro país decida que deben ser expulsados del mismo o repatriados de nuestro país a sus naciones de origen o al último país de donde ellos han salido. Que en este caso para nosotros fuera Colombia. Entonces, ¿qué significa ilegalmente que entren a nuestro país? Porque todos los migrantes irregulares, la mayoría entra de forma ilegal. Bueno, es que esa es la gran, la gran, vamos a llamarle duda que nos queda, ¿no? Para mí, si tú me preguntas a mí, ellos son inmigrantes ilegales. ¿Alguien les ha dado la denominación moderna de migrantes irregulares? Que son las personas que entran sin pasaporte, sin una identificación y lo que le hemos pedido precisamente a Colombia es que a estas personas ellos le hagan un chequeo previo porque yo no puedo entrar a Colombia si yo no llevo un pasaporte. No me dejan entrar, yo entiendo eso. No me dejan salir si yo no presento un pasaporte en alguna aduana, servicio migratorio o de policía. Pero nosotros entonces no entendemos cómo las personas llegan a nuestro país, pasan a través de la frontera y no traen ningún tipo de identificación. Entonces, tenemos que recurrir a la huella dactilar o al iris de los ojos y en ese orden de idea nos hemos encontrado en los últimos años con alrededor de 3.000 personas que son buscadas por la Interpol, por la policía de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. Pero son los que hemos podido verificar por la huella dactilar o el iris de los ojos porque la gran mayoría no traen documentos. Pero entonces, si todos son irregulares o ilegales para nosotros, ¿cómo vamos a seleccionar a quién se deporta y a quién no? Estamos tratando de aumentar, porque es lo que queremos proyectar a corto plazo, el aumento de las máquinas que hacen biometría, que incluye las dos fases, la huella dactilar o la huella ocular, ¿verdad? Entonces, con esto puede aumentar el volumen. Lo ideal es que la persona nos presente un documento y nosotros podamos, con ese documento, junto con la Obración Internacional de Interpol o de los servicios de policía de estos países, poder determinar si estas personas tienen algún tipo de actividad criminal en su país de origen. Incluso se han detenido personas vinculadas, en lo que va este año se han detenido 18 personas que han estado vinculadas a organizaciones terroristas internacionales. Lo que quieren hacer es tratar de que las personas con pasado criminal no avancen. ¿Estoy entendiendo? Hasta donde podamos hacerlo, sí. Pero para poder hacer eso, operativamente, en el Darien, por ejemplo, en San Vicente, donde se tenían esas máquinas que después se quemaron en un asunto que hubo en esos días pasados... Todavía hay máquinas trabajando. Bueno, tendrían que dotarlos de mejor equipo de tecnología y de señal, porque operativamente se tarda mucho entre uno y otro porque la señal no es buena ahí. Entonces, debería de agilizarse eso. Entonces, ¿desde cuándo empiezan las deportaciones? Una vez determinemos, en coordinación precisamente con nuestra hermana República de Colombia, con el gobierno de Venezuela, el Ecuador, Panamá planteó en la reunión bilateral una serie de reuniones previas con el gobierno colombiano, porque en realidad el problema real aquí lo tiene Colombia y Panamá. Colombia, que es la que recibe el grueso de las personas que llegan y que debemos ser claros. Colombia le ha dado permanencia a tres millones de venezolanos al costo de su propio país, que eso es loable, ¿verdad? Pero creo yo que la capacidad geográfica y de poder darle calidad de vida a la gente en Colombia le da. Colombia tiene 50 millones de habitantes, ¿verdad? Ahora, estoy metiéndome en un plano que no es el mío. Eso es un derecho colombiano y es una opinión que deben de tener nuestros hermanos colombianos. Pero una vez que, te repito, nos reunamos, tenemos planteado una primera reunión próximamente a nivel de cancilleres y ministros para que posteriormente los resultados de esas coordinaciones que se hagan, se va a establecer una reunión tripartita donde participarían los presidentes de Panamá, Colombia y un representante del gobierno de los Estados Unidos, donde podríamos entonces acordar cuándo podemos dar inicio a las deportaciones. Lógicamente, hay un detalle en la espera que es el poder conversar con el gobierno venezolano precisamente para solicitar su colaboración porque, sí debo decirlo, en materia criminal sí se presta. Si nosotros detectamos venezolanos con pasados delictivos, Venezuela los está recibiendo porque ellos mismos los andan buscando. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué pasa si la persona se niega a ser deportado? A la deportación tú no te puedes negar. No puedes negar. A la repatriación. A la repatriación, perdón, tienes razón. Toda la razón. ¿Qué pasa si se niega? Habría que, perdón por lo que voy a decir, darle un trato distinto porque entonces él tendría que pedir algún otro tipo de estatus. Y si pide asilo en Panamá, ¿qué haría Panamá? Tiene que iniciar un proceso, ¿verdad? Donde en ese proceso hay que evaluar las razones reales por las que pide asilo. O sea, perdón, yo no puedo pedir asilo por pedir asilo. Debo tener una serie de normativas. Yo soy perseguido político, perseguido económico, algún tipo de actividad que en el país de donde él viene, su vida corra peligro o la de su familia. Eso lo entiendo. Y tiene que probarlo. Y mientras que están en el país, por ejemplo, en las deportaciones, para entender la operatividad, cuando se habla de repatriaciones, ¿cuánto tiempo debe de estar una persona en Panamá desde que se detecta hasta que se repatria? ¿Y cuál es la responsabilidad del país frente al migrante? Bueno, te voy a decir que no hay un tiempo definido en una repatriación. A menos que sea voluntaria y la persona te firme que se quiere repatriar. Y si se quiere repatriar, perdón por lo que voy a decir, en tiempo perentorio no se pasa más de una semana en el país porque es voluntario. ¿Y si no? Tenemos dos caminos reales, ¿no? O lo dejamos que siga hacia los Estados Unidos, que es su fin, ¿verdad? O nos quedamos con él y lo adoptamos aquí. ¿Y cuántos estamos dispuestos a adoptar? Si me pregunta, a ninguno. ¿Y entonces cómo vamos a hacer eso? Eso no está definido en el TNL? Te lo puedo decir de esta forma. No conozco ninguno de los que ha pasado por aquí en nuestra ruta que se haya quedado en Panamá. No, la idea de ellos no es eso, pero como vamos a hacer repatriaciones y muchos no les va a gustar eso, van a decir, yo no quiero irme de vieja para atrás, o sea, yo no quiero echar para atrás. Estamos claros. Lo que ellos van a pedir teológicamente es seguir. Ahí no podemos hacer o no tenemos más remedio que dejarlo que sigan. Entonces vamos a hacer la pausa y regresamos para aclarar un poquito cuáles son esas repatriaciones y qué pasa si el país de origen no lo recibe. Una pausa. Se me está acabando el tiempo y no he podido hablar acerca del narcotráfico. Grave, grave el tema. Bueno, a ver, don Frank, si me pudiera resumir en pocas palabras, nada más para cerrar el tema de los migrantes. ¿Cuánto tiempo es el plan piloto diseñado? El plan piloto está diseñado o firmado por un año. Y quiero aclarar, a las personas uno les pregunta si se quieren repatriar. Si la persona no se quiere repatriar, él sigue en su camino hacia los Estados Unidos. Las deportaciones son para aquellas personas que violan algún tipo de ley internacional, llámese que los esté buscando alguna entidad de investigación o judicial de algún lugar del planeta, o haya alguna consulta porque él esté siendo señalado por algún delito en algún país. Eso es lo que incluye la deportación. O si comete algún tipo de falta en nuestro país, porque hay personas que podemos deportar que precisamente no están en este momento cruzando por el río Tuquesa, sino que están viviendo ya en nuestro país. verán que han entrado con otro método, con otra forma legal a través de los aeropuertos y puertos nuestros, con un sello de entrada de migración, con una estadía, pero si ellos violan la ley panameña, son deportados a su país. En materia de narcotráfico, yo sé que también es otro tema donde usted tiene bastante experiencia y le preocupó mucho al ministro. Mencióneme al menos dos o tres estrategias que van a emplear arrancando en contra del narcotráfico. Mire, la principal es el focalizarnos inicialmente en la provincia y la ciudad de Colón, que son el epicentro del tráfico internacional de drogas contra nuestro país. Lo segundo es combatir el microtráfico, que es la droga que llega a mi calle, a mi barrio, a mi ciudad y afecta a mis hijos, a mis vecinos, a mis hermanos. Esa es la razón principal, las dos tareas que vamos a llevar. Todo esto, porque en las actividades judiciales, las investigaciones que hemos hecho, los estudios que existen nos hablan de que la carga contenerizada, esa palabrita me cuesta decirla, que se mueve de los puertos panameños, es donde realmente operan que nosotros podamos adivinar algún tipo de cartel que funcione en Panamá, cuyos jefes son panameños, pero viven en Amberes, en Amsterdam, en Dubái. ¿Y cómo vamos a hacer eso desde los puertos? ¿Qué tipo de estrategia va a emplear dentro de los puertos? Hemos iniciado unas coordinaciones con el servicio de aduanas, con migración, con la misma... ¿Con la policía del puerto? Sí, no, internacionales, la DEA y otras organizaciones que nos permiten tratar de entrar a los puertos y combatir este tráfico. La mayoría de estas tareas se hacen a través de operaciones de inteligencia, de escucha, ¿verdad? De informaciones que obtenemos a nivel internacional por la colaboración internacional de policía. Hemos decidido redoblar esos temas y no descartar ningún tipo de información. Toda información que llegue es buena. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que el que sabe trate de notificar, de hablar, de publicar, de decir, porque al final la policía o los organismos que tienen que impartir justicia, como el Ministerio Público, son ávidos de recibir esa información y darle seguimiento. ¿Por qué usted ordenó una auditoría en los estamentos de seguridad? ¿Cuál fue la razón? En nuestra llegada al Ministerio de Seguridad hemos encontrado una serie de deudas y de pagos que no se le han hecho a proveedores nacionales, incluso internacionales, que relativamente no entendemos por qué se le debe si han habido presupuestos, debo decirlo de esta forma, buenos, de bastantes millones de dólares, donde no entendemos por qué queda deuda. Si es un proceso o no es un proceso que se hizo correctamente, nos sugirieron, quisiéramos una auditoría interna de encontrarse algo que no esté dentro del marco de la normativa establecida por el MEF o la Contraloría, entonces pediríamos una auditoría forense de ese gasto a fin de establecer realmente si la deuda realmente tiene una base legal. ¿Cuál es el monto de la deuda que encontramos? Nosotros ahorita hemos encontrado 54 millones que... Ah, sí, correcto. No, es que sabe qué es lo que pasa, don Frank. Esa es una deuda que no estaba presupuestada y por eso es que tiene la deuda y no estaba en el renglón de presupuesto. Eso lo hicimos en una nota. Así es, así es. En el MINSEC había una deuda que no estaba presupuestada e hicieron igualmente compras y no lo registraron en el presupuesto. Lo que pasa es que ahora tenemos que nosotros buscar cómo resolver este tema. Sí, va a tener que buscar presupuesto para hacerle eso y este año quién sabe cómo le va a hacer. Oiga, don Frank, gracias por estar con nosotros, ministro. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Gracias, de verdad. Estoy muy contenta que haya venido y espero que siga regularmente en el programa. Gracias, de verdad, ministro. Gracias, así será. Muy amable. Y gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.